La reciente cautelar contra el incremento del boleto del transporte urbano en corrientes, presentada por una entidad de usuarios y consumidores, pide al reto traer el precio del pasaje de 1.290 a sus anteriores 990 pesos. La solicitud apunta a declarar nula la ordenanza 7.533 que estableció un nuevo aumento, así como la tarifa diferencial del servicio desde el aeropuerto Campa Punta al puerto. Sostienen que el alza carece de una justificación adecuada por parte del Consejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo Municipal, considerándolo un acto arbitrario e irrazonable que viola principios constitucionales como el debido proceso y el principio de racionalidad en el procedimiento administrativo. Además, cuestionan el llamado a audiencia pública. Sostienen que fue convocada el 27 de septiembre con solo tres días para inscribirse antes del 1 de octubre, sin tiempo suficiente para analizar los fundamentos de la suba. La audiencia se llevó a cabo el 4 de octubre, con numerosas críticas de los asistentes al aumento. También se asevera que la tarifa de 1.290 pesos fue aplicada dos días antes de su publicación oficial, vulnerando las garantías legales, se busca revertir una que consideran injustificada y perjudicial para la comunidad de Corrientes. A través de fotos que se viralizaron en las redes sociales, denuncian las deplorables condiciones de los sanitarios y de falta de mantenimiento en que se encuentra la Escuela de Policía de Corrientes, donde salen los nuevos oficiales e inician su carrera de prevención del delito y de seguridad de la ciudadanía. Las imágenes esparcidas por Internet son lapidarias, dentro de un contexto donde la institución se encuentra en el ojo de la tormenta por distintos episodios de abusos sexuales, causas vinculadas al tráfico de drogas y corrupción. Sheila, la menor de 13 años desaparecida en Mocoretá, fue hallada en buen estado de salud por una mujer. La adolescente estaba descalza y con signos de haber pasado tiempo al aire libre, lo que generó preocupación en la comunidad. Según el fiscal a cargo de la investigación, Bruno Munzón, se le está brindando contención y apoyo psicológico para que pueda recuperarse emocionalmente antes de dar su testimonio. Como parte de la pesquisa, tres personas fueron demoradas y se realizaron allanamientos, incluyendo uno en la casa del novio de Sheila, de 14 años, quien declaró en cámara Gessel. A pesar de que no se encontraron evidencias de delito en los lugares registrados, la investigación sigue activa y no se descartan nuevas medidas. La madre de Sheila hizo entrega voluntaria de su teléfono celular. Munzón destacó la rapidez en activar el alerta Sofía el domingo por la noche, lo cual permitió una búsqueda coordinada y eficaz en las primeras horas de la desaparición. Se va a esperar el momento oportuno y la sugerencia de los psicólogos para tomarle testimonio. El PJ arranca y no arranca. Por ahora Martín Tincho Ascúa es el único que trabaja por su candidatura a gobernador, más allá de las declaraciones de la diputada Ana María Marlén Gaúna de tener iguales intenciones que el intendente libreño. El dato a corroborar, el apoyo moral que le brindó una legisladora justicialista al exgobernador Horacio Ricardo Colombi, tras su lanzamiento en Bellavista. Fue la comidilla del domingo, y no pocos la ven a la esbelta mujer como compañera de fórmula del mercedeño. Actualmente se dice de todo y hay para todo. Asimismo viene un poco retrasado el arribo del interventor de la UCR a Corrientes. Julián Galdeano llegaría la próxima semana. La estrategia judicial de Colombi y los suyos es impugnar la convocatoria a internas que haga el santafesino. Dicen que no hay tiempo para que se realicen en diciembre, por lo menos es lo que estarían bosquejando en el escritorio de los abogados. El tiempo pasa y ya se está en noviembre. Este miércoles habrá una mínima de 21 grados y una máxima de 30. El cielo estará cubierto de nubes y se anuncian probables lluvias. Continúa el clima inestable y caluroso en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio B 100.7 Pasajeros de la Mañana, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Un periodismo diferente con la conducción de Catalina Martínez y la participación de Ángelo Dandri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!